Hola, buenas tardes, yo soy Rebeca González y a lo largo de los próximos 10 minutos, espero Pascual, vamos a ver una aproximación al manejo de la anemia por pérdidas digestivas. Pues evidentemente este tipo de anemia se relaciona con la pérdida de sangre por el tubo digestivo, que puede ser aguda o crónica en función de cómo sea la pérdida hemática. Si tenemos una hemorragia digestiva aguda, brusca, pues tendremos una anemia aguda. Si tenemos unas pérdidas crónicas, pues tendremos una anemia que tendrá diferente perfil. Bueno, hace unos años los compañeros de digestivo decidieron estudiar en los pacientes que tenían ingresados qué porcentaje de pacientes suyos tenía anemia y cuáles no. Entonces vieron que un 75% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenía anemia, pero es que más del 90% de los pacientes con hemorragia digestiva también la tenía. Medían la anemia al ingreso, al alta y a los 3-6 meses. Y la verdad es que los resultados son para analizarlos con tranquilidad. Solamente se trató al 50% de los pacientes. Solo se trató menos del 25% de los pacientes con anemia leve. Pero es que no hubo tratamiento para el 20% de los pacientes con anemia grave. Y esto yo creo que es una cosa mejorable y una cosa sobre la que nosotros como urgenciólogos podemos actuar. Porque no nos podemos olvidar que nosotros somos los que recibimos prácticamente el 100% de las hemorragias digestivas que vienen por urgencias. Y además en muy alto porcentaje les damos el alta y además vamos a recibirles cuando pasados unos meses vengan por anemia. Con lo cual lo que nos interesa es primero tratarlos y después además saber qué pacientes van a ser los que van a desarrollar esa anemia a largo plazo. Con lo cual los factores predictivos de anemia ferropénica a más largo plazo serían tanto una hemoglobina baja al ingreso, con una ferritina baja al ingreso, una edad elevada y el tener una urea elevada. Por desgracia muchas veces los pacientes siguen estando en urgencias pasados 5 días. O bien en el propio servicio o a veces en las UCES o en las unidades de observación. Entonces supongo que ya todos les tenemos con una ferrocinética sacada y sabemos perfectamente el perfil férrico y todo lo demás que tiene nuestro paciente. Con lo cual si a los 5 días mantenemos una hemoglobina baja, inicialmente teníamos una ferritina baja y el índice de saturación no ha mejorado y sigue siendo bajo, ese paciente con elevada posibilidad será un paciente con anemia ferropénica mantenida. Importante conocer que la hemorragia, la hemoglobina es una concentración que está balanceada entre el volumen circulante y la más directrocitaria. Con lo cual cuando tenemos a un paciente hipovolémico, hemoglobina y hematocrito están infravaloradas, infravaloran y subestiman la pérdida hemática. Por tanto cuando tenemos a un paciente en una situación de shock hipovolémico empezamos con soluciones cristaloides. Cuando vemos que esto no es efectivo y que el paciente sigue hipotenso empezamos a administrar de forma conjunta concentrados de matíes. Pero esto no lo hacemos para mejorar la bulemia, esto lo hacemos para corregir la anemia que aunque no lo vemos analíticamente nuestro paciente tiene. Cuando ya tenemos al paciente estable sí que podemos hablar de una política transfusional restrictiva que sabéis que es a lo que todo el mundo estamos intentando llegar ahora. Empezaríamos a transfundir a pacientes con una hemoglobina por debajo de 7 gramos de hemoglobina y en función de la comorbilidad y el resto de patología que tengan nuestros pacientes pues podemos ir aumentando el dintel. Siempre habrá que transfundir a un paciente con una anemia asintomática y cuando decidimos no transfundir les damos el alta sin hacer nada más. ¿Alguno se lo ha planteado? Bueno, pues tenemos que corregir el déficit de hierro. No podemos dar el alta al paciente sin hacerle nada porque estaríamos incurriendo en el problema del estudio. Otro punto que quiero que quede claro es que en transfusiones la unidad no puede ser pon dos concentrados de matíes. Se pone uno, se ve la solución, se ve si ha sido rentable o no ha sido rentable y vamos poniendo otro pero de uno en uno. ¿Por qué ha habido estos cambios en la política transfusional? Por un lado por los riesgos. El transfundir no es inocuo, puede provocar infecciones, inmunosupresiones, reacciones alérgicas, sobrecarga de volumen, sobrecarga de hierro. Por otra parte por los costes. Cuando no le toca el bolsillo enseguida mira a ver que sale más barato. Y lo que se ha visto es que utilizar concentrados de matíes es más caro que el resto de alternativas. Hay un estudio reciente publicado por el doctor Quintana con pacientes de La Paz en España en el que comparan concentrados de matíes con borsimaltosa de hierro. Y por paciente hay un ahorro entre 50 y 110 euros. Hay mucha evidencia científica desde los estudios que se han hecho para avalar la transfusión restrictiva como su aplicación en la práctica clínica. Pero todos concluyen en que esta restricción disminuye la mortalidad, disminuye el resangrado, disminuye las complicaciones tanto cardíacas, renales como cerebrovasculares, disminuye las necesidades transfusionales y disminuye la estancia hospitalaria. Entonces, como decíamos, ¿por qué ponemos hierro? Pues porque funciona. Hemos visto que a los pacientes a los que se les pone hierro intravenoso o hierro oral, a los pocos días o a las pocas semanas de haberse lo administrado hay una diferencia muy significativa. Y por otra parte, corregir la causa que ha hecho que el paciente tenga la anemia. Entonces, las recomendaciones de ferroterapia iniciales son empezar con una vía oral si se puede y si el paciente lo tolera, pero en los casos en los que estamos hablando de hemorragia aguda con frecuencia nos tenemos que ir a la vía intravenosa, que sería la que está indicada. Para pacientes que tienen intolerancia oral necesitan un importante aporte de hierro, necesitan una respuesta urgente porque hay una anemia grave o hay un déficit funcional importante. ¿Por qué? Porque tenemos una biodisponibilidad del 100%, hay menos efectos secundarios y tiene una rápida corrección de la anemia. La diferencia entre los diferentes tipos de hierro estriba entre el tamaño del núcleo y la cubierta de carbohidratos. Así podemos hablar de hierro gluconato, de hierro sacarosa, de hierro destrano, de hierro isomaltosa o carlosemaltosa de hierro. Ahora mismo comercializados están estos cuatro. El monofer actualmente se ha comercializado en América, pero aquí en España no de momento porque ha habido problemas. Y lo importante de estos y de los diferentes pesos moleculares es estriba, por un lado, los efectos secundarios que pueda tener y, por otro lado, en la dosis máxima que podemos poner por única infusión. Así, si tenemos a un paciente en urgencias al que queremos dar el alta asegurándonos que tiene unos niveles más o menos adecuados de hierro, pues si ponemos una dosis única de hierro carbosemaltosa, pues fenomenal, lo tenemos prácticamente controlado. El problema es que no está disponible en todos los hospitales, pero no pasa nada. Es cuestión de gestionar las citas para el paciente hasta que consigamos llegar a la misma dosis. En este metaanálisis se estudió los diferentes tipos de hierro intravenoso junto al hierro oral. Y lo que se vio es que, en cuanto a tolerancia, velocidad de infusión y coste de beneficio, el que salía mejor era la carlosemaltosa de hierro, seguido de hierros intravenosos y después del hierro oral. Importante, una bolsa de hierro de 200 mil gramos equivale a una bolsa de sangre. Más o menos es la equivalencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir. Pero bueno, si no, una alternativa válida sería esta. Cuando tenemos a un paciente con una hemoglobina de más de 14, en principio hierro oral o nada, a su casa y ya está. Cuando tenemos a un paciente con una hemoglobina entre 10 y 14, pues bueno, lo dejo a su criterio. Podemos ponerle un poquito de hierro intravenoso, podemos ponerle hierro oral, pero en principio probablemente simplemente con la dieta y demás iremos bien. Pero a partir de una hemoglobina por debajo de 12, yo creo que ya sí que es el escenario. Donde tenemos que empezar a poner hierro intravenoso inicialmente en una dosis entre 500 y 1000 miligramos y donde sí o sí no podemos dar al alta al paciente sin hacer nada, es cuando tenemos una hemoglobina por debajo de 10. Que ahí en función del peso, pues pondríamos una dosis inicial de 1000 miligramos y después entre 500 y 1000. Y lo importante, lo importante, lo importante es tratar. Da igual con lo que tengamos en casa, pero hay que tratarlo. Y como mensajes para llegar a casa, en principio que evidentemente la anemia ferropénica es frecuente en los pacientes con pérdidas digestivas, que es importante que lo tratemos antes de que los pacientes se vayan a casa. Que la política transfusional actual es restrictiva, que tenemos que transfundir de uno en uno y que el hierro intravenoso tiene que entrar dentro de nuestra cartera de servicios personal. Tenemos que pensar en él, porque es útil en déficits importantes de hierro, como por ejemplo ocurre en la hemorragia aguda y crónica. Y nada, me uno a mis compañeros. Gracias.